Si te cuesta tomar fotos con tu iPhone, este accesorio es para ti. Snap Grip, una versátil empuñadura de cámara para las series 12 y 13 de Apple, que los convierte en una cámara digital compacta ergonómica y funciona con MagSafe, que permite recargarlo. Esta combinación de batería y empuñadura de cámara con botón de obturador es confortable, estable e intuitiva. Solo tienes que ajustarlo a la parte posterior de tu iPhone usando los potentes imanes MagSafe, que se sujetan firmemente y permiten que tu dispositivo sea más fácil de sostener, pudiendo girar hasta 180 grados. Es posible utilizarlo en modo retrato y paisaje, lo que te permitirá también tomar divertidos selfies. Y no vienes sola, porque se han creado varios accesorios. Puedes usar su nueva Snap Light, una luz LED inclinable que funciona con el mismo concepto para que puedas iluminar mejor tus objetivos, y un pequeño trípode para que tomes fotos más estables. El Snap Grip, que se lanzará a finales de este año, estará disponible en varios colores y con nuevos accesorios. No hay duda, tener un dispositivo que nos permite una mayor estabilidad y comodidad para lograr mejores fotos y videos es... ¡Asombroso! Las luces de freno para bicicletas y scooters eléctricos no son muy confiables de noche. Y como pensamos en tu seguridad, te presentamos Oxilume y Oxibrake. Una novedosa tecnología de manija de frenado combinada con una poderosa luz colocada en el casco. Diseñados por la empresa Over8, famosa por su práctico casco desarmable, Oxilume es una luz LED que aumenta la visibilidad general de la luz y se adapta de forma magnética. Mientras que Oxibrake es un sistema de activación de frenado que, unido al sistema de freno de tu scooter o bicicleta, cambia tu Oxilume a la mejor luz de freno existente. Con ocho modos de iluminación disponibles, cinco en rojo y tres en blanco, mantiene la memoria del último modo de iluminación que utilizó y, lo mejor de todo, no tienes que descargar una aplicación. Ni es necesario comprar un casco nuevo para usarlo, porque se sujeta a todos, ya sea con su soporte de metal o con sus sujetadores adicionales con correas elásticas. Y puedes viajar en todas las condiciones climáticas, porque Oxilume y Oxibrake son impermeables. Definitivamente, poder conducir con una mayor seguridad por las calles, con nuestros vehículos ligeros, gracias a estos dos pequeños accesorios, es ¡asombroso!